Bailando en sudor, muy ardiente, puro reggaetón Suavemente llamando la atención, se mueve con el ritmo de mi canción Bailando en sudor, muy ardiente, puro reggaetón Suavemente llamando la atención, se mueve con el ritmo de mi canción Elis, la nueva situación, de nuevo metiendo presión Ok, esto es un avión, first class, todo privado Pasándola bien en los hoteles más caros, todo fino, aquí nadie es falso Elis y Nani de nuevo entraron al banco, descargando millones de asalto Mujeres bailando, lo que tú estás soñando aquí está pasando Cuatro paredes a tu mujer aquí en la salud Mujeres bailando, lo que tú estás soñando Gracias.